...el aire, él nos falta y nos va a decir que la tarde es bella. Bella tarde de miércoles, bella tarde en esa conjunción particular. Correcto. Bella tarde de miércoles. No es lo mismo la bella tarde de martes que la de jueves, la de lunes y la de viernes, obviamente. Y la bella tarde de miércoles tiene casi para algunos un carácter de oxímono, pero es así. Es así, es así. Con total intensidad y alegría, ¿sí? Por supuesto, a pesar de todo, acá está ya llegando el equipo del doctor Nelson Castro, los muchachos que vienen airosos, enérgicos, acercándose al fogón. Con garbo y bizarría. Garbo. Garbo. Canta garbo. Con garbo. Y bizarría, que es una palabra, mítica, que la traducción mala es un falso a mí. Y la de bizarría, o de lo bizarro, o de lo inglés, que no es lo mismo bizarría. Es una cosa, en nuestro idioma, fantástica, con fortaleza, elegancia, clase, bravura, ¿no? ¿Pero todo eso nosotros, Nelson, o otra gente de otro...? Sí, claro. Incluyendo a la Cristina, obviamente, ¿no? Por la parte de nuestro equipo, claramente. Sí, sí, yo estoy acá... Cristina tiene una cantidad de libros, Nelson, en esta mesa, que no te hace una... Sí, estoy obnubilada. Los estoy viendo, los estoy viendo. Tremendo. Pero ¿sabés de quién nos mandó Jesús Huerta de Soto? ¡Qué librazo! Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Jesús Huerta de Soto. Ah, amigo, amigo. Octava edición. Vos decís que vendió un par de libros octava. El profe Huerta de Soto. Mire, presidente. Su amigo. Me mandó toda su bibliografía, su maestro. Me lo mandó. Qué generoso. Mire, me mandó esto. ¿De acá sacó el nombre del partido, presidente? Mire, mire cómo se llaman estos cuadernos. Mirá, mirá qué emoción. Mire, presidente. Cuaderno para el avance de la libertad. Acá me parece como un manoteo del nombre, ¿o no? Sí, no. Claro, claro. Una inspiración, en todo caso. Mire, mire este, por ejemplo. Mirá. Ay, mirá. Liberalismo versus ganar por capitalismo. Ay, sí. Por ejemplo, este, presidente. Estudios de Economía Política, de Jesús Huerta de Soto, tercera edición. ¿Cuántas veces lo leyó, más o menos? Hice, más o menos, 15 veces. ¿15 veces? Sí. ¿15 veces? Hay que leer ese mamotreto. No, pero tengo uno que le va a encantar. Mirá, Burray Rothbard afirmó que existen dos tipos de servicios estatales. Es los que hay que eliminar y los que deben privatizarse. Mirá. Ay, música para mis oídos. Mirá, este le va a gustar. Sí. La crisis del socialismo. Uy, ese sí le encanta. La crisis del socialismo. La crisis del socialismo. Vamos. Mirá, acá en este figuran todos los nombres de sus perros. A ver. Upa, a ver. Uh, claro, claro. Mises. Sí. Todos están acá. Todos. Ah, sí. Todos están acá. Me encanta. Le has preparado un manjar, Cristina, al presidente. Se lo imaginaba eso. Mirá, se emociona. Se emociona. Se emociona. Se le da las lágrimas. Se le ven las lágrimas en el YouTube, ¿eh? De una manera increíble. Se emociona. Me encanta, me encanta. Mirá este, presidente. Este también, a ver. Nuevos estudios de economía política. Digamos, a ver. Sí. Voy a abrir. No, a mí, ¿quién puede leer eso? Ese a quién se lo regalaría de los orcos, presidente. Claro, claro. No, cayó a Lustó. Cayó a Lustó. Cayó a Lustó. Sí. Teoría de la banca libre con reserva fraccionaria. Claro, claro. Alguno de los capítulos. Ah, tremendo. Sí. No, no, no. ¿Te acordás que Lustó publicó un libro de economía? Cristina, ¿se acuerdan, Cristina, que fue best-sellers? Sí. ¿Cómo era la economía M? Para Dames, no era. Sí, sí, sí. Sí, algo. Para oyentes de perros de la calle, digamos. No, no, no. Vendió gracias a Andy Cuneshov. No, pero, presidente, muchos de los oyentes de perros de la calle lo deben haber votado, presidente. Estudio preliminar sobre la acción humana de Ludwig von Mises. Mirá, está todo acá analizado. Te voy a llevar después un tomo, Nelson, al canal. No, presidente, son míos. Sí, así lo tirás en ese canal de zurdos a ver si aprenden algo. No, no, no. Tremendo. ¿Cómo te dice eso? Qué barbaridad. Es una tensión después tener. Sí, qué barbaridad. Hoy estoy emocionado. Sí. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Estuvo un ratito a la mañana con los perros? ¿Con sus perros? Sí, estuve con ellos un ratito, después me bañé y empecé a trabajar. Ah. Sí, mirá. ¿Y qué escuchabas? Bueno, escuché justo esta canción, mirá, que se llama La Motosierra. Es un nuevo hit. Sí, lo viste, lo escuché, lo escuché. ¿Querés escucharlo, este nuevo hit que tengo? Sí, con mucho gusto. ¿La Motosierra? Con mucho gusto. Ah, mirá. Me muero por escucharla. ¿Qué le pasa? No te das una idea. Justo me lo mandaron. Es de Carlos Antonio Fabre y Jorge Aníbal Peso. Mirá. Me pasaron este tema a la exclusiva. Escuchá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me dijo que, otro día, que también estaba en el que hace. Eso significa que, después del sentido de los trabajadores, se va a ver el saldo. Mientras me caigo de la cama tempranito a la mañana, en la tele está Luciana con su voz de porcelana. Todos hablan de inflación, de recortes y del shock. De que va a faltar la euro, que se viene el tiempo duro. Así que todo estaba dicho, que no es ningún capricho, va a subir el colectivo y tener su ticha un subsidio. Yo estoy prestando atención, mientras que la da la perra sube y baja la tensión. Arran con la motosierra. La motosierra. La motosierra. Muy bueno. La motosierra. La motosierra. Cortala con la motosierra. La motosierra. Cortala con la motosierra. La motosierra, León. La motosierra, León. Cortala con la motosierra. La motosierra, León. La motosierra, León. Cortala con la motosierra. La que duche es mi vecina, que poda la ligustrina. Y León es el marido, que está más que decidido. Aunque haga mucho ruido, a mostrarle a la Karina que mejor que la tijera y la sintonía fina. Lo mejor es motosierra y ella dice na, na, na. A mí me enseñó mamá la tijera de podar. Yo no la voy a dejar, se declararon la guerra. Todo por usar la motosierra. La motosierra, la motosierra. Cortala con la motosierra. La motosierra, León. La motosierra. Cortala con la motosierra. La motosierra, León. La motosierra, León. Cortala con la motosierra. La motosierra, León. La motosierra, León. Cortala con la motosierra. Esto no es ciencia ficción, hay tremenda discusión Y yo en el televisor tengo flor de interferencia Yo les pido inteligencia y un poquito de coherencia Acá nadie es jardinero y acá nadie es jardinera Lo que sí puedo decirles al león y a la carina Es que tomen como ejemplo lo que pasa en Argentina Va a la panadería a comprar una flautita Y los huevos valen oro, vine a hablar del pomodoro El pollito ya está en fuga, cada día hay una fuga Los fideos, las arvejas, hortalizas y verduras Por supuesto que la fruta no es cosa que se discuta No es la sigla real, voy a agarrar la parruca Somos dueños del petróleo y del cine de Marolio Yo por eso te le digo a vos león y a vos carina Que el que tiene puntería es jodido si se erra Como pasó en el país cuando usaron motosierra La motosierra, la motosierra Cortala con la motosierra La motosierra, la motosierra Cortala con la motosierra Es un hitazo Es un poco redundante la letra, presidente Gracias a Carlos Andorio Fabri y Jorge Aníbal Peso Digamos, o sea, que hicieron este tema que ya Es un hit, ya está sonando a todos lados Tremendo, tremendo Me encanta Sí, viste que, o sea, digamos, yo lo que hice fue fomentar la creatividad Digamos, o sea Sí, bueno Y la iniciativa No, vieron que el otro día hubo un informe de una empresa que se dedica a vender todos estos productos Entre carpintería Y el producto más vendido es la motosierra ¿Y sí? ¿En serio? Lo que más se está usando Sí, sí, sí La motosierra y la licuadora O sea, es que estaba viendo una encuesta, Nelson, Cristina y Presidente Usted está atento a este dato Sí, cuidado, cuidado, cuidado Claro, de la consultora Casa 3 Que es una consultora que está integrada por funcionarios, ex funcionarios macristas Que midieron lo que la gente está viendo respecto al ajuste El 60% de la gente dice que es necesario una motosierra, un ajuste O sea, en línea con lo que... El 60% El 60% impresionante Lo que permió, claro, lo que permió su discurso de motosierra Sí, sí En la gente Sí, sí Impresionante Bueno, más o menos el mismo porcentaje de votantes Así que... Bueno, pero no todos los que los votaron estaban de acuerdo con una motosierra No, bueno, sí, sí Una motosierra, claro No le quedó otra ¿No le quedó otra por qué? Era motosierra o la Taser de la Pato No Es eso O era masa Es una mezcla Era masa No, bueno El masazo El masazo Bueno, eso Eso ya lo vivieron durante un año O sea, digamos Así que... Claro, claro Vimos la comprobación espírita No, a propósito de esto ¿Vieron la polémica que se generó con el ministro, el ex ministro Guzmán Que reapareció Cristina Ignacio con fuerza? ¡Qué fuerte lo de Guzmán, eso! ¡Qué fuerte! No sé por dónde empezar Me perdí lo de Guzmán Ya algo te tenés que perder Bueno, vamos a decir Si no podés estar en todo Recapitulamos para la gente Todo empezó el lunes con la columna de Carlos El editorial de Carlos Que ahí contó Que aparentemente Martín Guzmán Después de hacer críticas muy duras A la gestión del ministro Massa Del ex ministro Massa Diciendo que Había generado 1,5 millones de nuevos de pobres Un millón de indigentes Que había sido subido Durante el último año 5% de la pobreza Haciéndose eco de los datos del INDEC Después de ese tuit Que publicó Martín Guzmán Recibió una respuesta Por dos vías Una a través de un WhatsApp Supuestamente anónimo Que decía Que tuviera cuidado Que los que se metían con el poder Después tenían muchos problemas judiciales No sea cosa que no quiero que tengas problemas judiciales Y después Que no necesariamente tiene que ver Con este mensaje WhatsApp De tinte mafioso Pero sí después una respuesta pública De un funcionario muy cercano A Sergio Massa Que estamos hablando Que se llamaba Guillermo Michel El de la aduana El titular de la aduana Pero era mucho más que titular de la aduana Era casi Decía Carlos muy bien Mano derecha y mano izquierda De Massa Dijo así Carlos Mano derecha Y mano izquierda también Diciendo De Michel Bueno Recibió un tuit Una respuesta pública Por eso la contó muy bien Carlos Fue el único que se dio cuenta Del tenor Del tenor de la respuesta Diciéndole bueno Que le deseaba que Que volviera a dar clases A Colombia A Guzmán Obviamente contestándole públicamente Por su rol nefasto Durante el peronismo Le dijo Michel Y adjuntó un link Vos abrís ese link Y ese link te lleva a una nota De un colega que queremos mucho Que es Nicolás Pizzi Que daba cuenta Simplemente de una complicación judicial Que tuvo en su momento Guzmán Diciendo que citaban indagato Citaban a declarar A Martín Guzmán Entre otros funcionarios Una causa En la que Está siendo investigado Por el fiscal Eduardo Taiano Y que Tiene en sus manos El juez Ariel Lijo Y Carlos Bueno Carlos como le gusta Claro Carlos como le gusta Atar cabos Y recordó Carlos muy bien Siempre tiene buena memoria Carlos Que la investigación preliminar De esa causa La había hecho Guillermo Marijuán Opa El otro fiscal Que según Carlos Y Carlos no vamos a cuestionarlo A Carlos Y todo tiene que ver con todo Carlos Claro dice Muy Ha llegado a masa O dijo Palabras más Palabras menos Dijo eso Por lo tanto Hubo una situación muy delicada Un poco mafioso ¿Cómo estará el exministro? Claro ¿Cómo estará el exministro? Yo de contarlo Me puso la piel de gallina Nelson ¿Cómo estará el exministro? Estoy cagado en las patas ¿En serio? ¿En serio? Y sí Hay que Hay que meterse Con ese Personaje Que empeoró Todos los Brillantes números Que yo dejé Bueno está bien Al lado Al lado Al lado De lo que fue La gestión de masa La suya Fue la baña Pagándole al fondo monetario En un pago Es un pony A fuerza De tormentas Nunca se baja Ese pony Tremendo Pero Conmigo El dólar Estaba a 260 y pico 200 Pero se quemó Una cosecha récord Lo que pasa Es que había Que hacer Hacerse cargo En ese momento De muchos gastos Veníamos con una pandemia Teníamos que pagarle A las empresas Y el plan platita Bueno pero Lo que pasa Es que nosotros Pagamos sueldos De muchas empresas Al principio Y tuvimos una Renegociación Con el fondo Todo eso Bueno pero Cristina Decía que usted Se quemaba los dólares Pero venía Más o menos Venía más o menos Ordenada la cosa Y después Se descontroló Totalmente Y con este personaje Este personaje No lo quieren Incombrar Pero usted ¿Se acuerda Cuando le renunció A usted al presidente Mientras hablaba Cristina en la matanza? Sí Por Twitter Un sábado ¿Se acuerda? Salud para los que Tuvimos que trabajar Ese día cerrando No no Cristina En un sillón En pedo En la casa De Cristóbal López Sí estaba ahí De Sousa No de Sousa Estaba ahí en la casa Medio en pedo En un sillón Y de golpe Dije ¿Qué pasó? La puta madre Como el meme Ese que decía ¿Qué pasó? La puta madre Bueno y ahora Y ahora la verdad Que si tuviera algo De dignidad Debería renunciar A la jubilación ¿No? Porque vive en España Qué vergüenza 7 millones de pesos No lo sacás Ni con gendarmería Esa jubilación No Eso es nada Es nada ¿Por mi servicio A la patria? Claro Es nada ¿Qué servicio? Sí, sí, sí Está tremendo ¿Cómo el servicio Como descarado? ¿Qué quiere que le digan? Totalmente Ya pasó Total Ahora hay que dejar Que el loquito Pase la moto Cierra Que el loquito Haga lo que no Nos animamos a hacer Nosotros Presidente Yo quiero hacer Una pregunta No hay que hacer Nunca periodismo De periodistas Pero acá Un colega Aportó un dato Públicamente Que yo cuando Lo escuché De hecho Ni le pregunté A él Pero se me vino A la cabeza A usted No digo que sea usted Pero la verdad Que esto que cuenta El colega Nacho Quirón Un colega Muy reconocido De muchos medios Bueno Está en todos lados Lo bloqueó el presidente Que lo bloqueó Mi ley Pero contó Un dato Que la verdad Que cuando yo lo escuché Dije Si este No es Alberto Le pega en el palo Vamos a ver Si lo podemos escuchar A ver Estos cuatro años Son los cuatro años Donde más sexo Tuve en mi vida ¿Cómo es ir a la casa Rosada? Ah Tengo un montón Ajá Un presidente Me dijo una vez Estos son los cuatro años Que más sexo Tuve en mi vida ¿Fue usted o no fue usted? Aprovechando que está Acá presidente Un gran dato De Nacho Girón Creo que lo dijo En Paraíso Fiscal Que es un ¿Cómo dice Vicky? ¿Cómo dice? El periodismo El periodismo siempre Se marchó Sí, sí, sí Bueno, no En realidad Creo que En Olga lo dijo Ese audio Ese audio Una vez Estos cuatro años Son los cuatro años Donde más sexo Tuve en mi vida Y yo empecé a pensar Cristina no hablaba Con los periodistas Macri En esos términos Ah, pero Macri Sí, seguramente Hablar en esos términos No, no Cristina La única alusión La única alusión Totalmente La única alusión sexual Que hizo Cristina De la vida sexual De su vida sexual Fue cuando recomendó Comer carne de cerdo Porque era para La virilidad Era muy buena ¿Se acuerdan? Un punto de vista Sí, sí Pero la verdad Presidente Igual hay tantas Leyendas De cómo ella Se enojaba Teóricamente Por las andanzas Del corazón De su Ah, claro Bueno Ella ¿Te acordás Que ella lo contó Implícita Indirectamente Que dijo Teníamos unas peleas Pero después dijo Lo que Textual Lo que eran Esas reconciliaciones Ah Bueno Entonces no cerramos La puerta a nada Las leyendas Los mitos urbanos Dicen que Que ella Se obsesionaba Con las visitas Y los llamados Y los chats De Alberto Porque Vivía Con muchas comunicaciones Lo que pasa Es que durante La pandemia Me obligaron A que la Quinta de Olivos Sea como una Subsede De la Casa Rosada Y yo tenía que Tenía que Tenía que Tenía que usar La lapicera Tremendo Tremendo Me da Un crasocito No No ¿Te acordás Cristina Cuando fue En la plata Cristina Porque yo puedo Mostrar mi Whatsapp Y mi celular ¿Te acordás Que dijo eso Cristina ¿No? Dios mío Bueno Ese mensaje También fue Un poquito Mafioso ¿No? Sí Sí Por supuesto Pero marcaba A ver Ahí está Mirá Todos pueden decir Lo mismo Pero lo que está En mi celular Puede ser visto Y leído Por todos Y todas Bueno Presidente Yo creo que Igual Nacho Girón Se refirió En ese audio ¿A quién? A Pero Macri Que nos hizo Durante cuatro años Nos hizo La Mora Más de 40 millones Ah Está bien Está muy bien Todos los días Está muy bien Si usted cree eso Yo no creo que Yo soy Batman Que se haya expresado En esos términos Me parece que El colega hablaba De otra cosa No hablaba De algo simbólicamente No porque además Porque además Dijo Porque además Es verdad Cuando dijo cuatro años Porque si hubiera dicho Diez años Era menem Claro Pero cuatro años Es muy Y aparte Todos sabemos Nelson Vos lo viviste En esa época Menem no se refería A sus andanzas De esa manera Me parece como Era un caballero ¿Usted cómo hacía Con las andanzas Presidente Menem? No bueno En ese momento Yo era una persona Ya separada Soltera Así que Y bueno Tenía Usted no habló Pero con Yuya ¿Hubo algo? No Con Yuya No le presenté La quinta de olivo Nada más La Madonna Madonna que le relojó ¿Qué pasó con Madonna En el balcón? Con Yuya ¿Qué decían? Que me había quedado Dormido en el microcine De olivo Decían eso Sí, decían eso No, pero él no habló Porque es un caballero Pero las que salieron A hablar todas Son las noventosas Que ahora con la serie De Coppola Claro Todas han salido Con un presidente Sí, es cierto Moria decía Que le contó Una amiga Que yo era Como una especie De monito Que iba arriba Exactamente Porque Moria Armaba cenas Y fiestas Dijo que era Un monito tití Que no dejaba Hacer nada A nadie O sea, hacía todo él Iba de liana En liana Servicio completo Muy bueno Muy bueno Muy bueno No sé cómo terminamos acá Pero vamos a cambiar El estilo Frente bueno Estamos al borde Qué imagen Qué imagen Es casi digna De Rudyard Kipling Y los cuentos De la selva Nelson Y hay que vivir Totalmente Hay que vivir Mientras se pueda Usted vive y deja vivir Algún día Algún día Algún día No sé quién Alguien va a escribir El libro Las amantes De los presidentes Gran libro Gran libro Para hacer Que es espectacular Si me das la derecha Nelson Si me das la aprobación Si me escribís El prólogo Porque vos también Conocés muchas historias Muchas historias De muchos próceres Claro Si me das la derecha Lo puedo escribir Usted tiene Tiene mucha información Tiene cosas que ha comprado Para preservar La iniciativa Presidencial Bueno De la época de Carlos Era tremendo Hay un problema con eso Nacho, Nelson Cristina Que el archivo Lo tiene Estelita Sí El archivo quedó En la casa de Lanús Lo tiene Estelita No te puedo creer Está compartido Y le presta el archivo Y en un momento Estuvieron ellos muy mal Como expareja Ahora Tal vez han recompuesto Un poco Pero si Estelita Sale con todo eso Otra que Mamita Diría Nelson No Mamita No Hay una historia Tienes que trabajar eso Sobre Carlos Saúl Que era que Llamaba a un programa Que aparecía Los domingos a la noche Nada más Sí, sí Entonces Donde mostraban A las distintas secretarias Y Ya está Decía a ver Pingui Dijo secretario Ya está Es todo lo que voy a decir No En Casa Rosada Lo recuerdan muy bien Muy bien a Menem Sí Lo recuerdan muy bien Porque era muy generoso Era de repartir De compartir Sí No era de De quedarse todo Para él sí Claro Para sí mismo Él compartía Los mozos de la Casa Rosada Lo recuerdan muy bien Ha tenido gesto con Daba propinas Ha tenido gesto con algún Con algún mozo Que ese mozo Debe ver la serie de Coppola Y se debe emocionar todavía Bueno Hablando justamente De series Perdón Lucas Bertero Que sé que es tu Tu metier No hay problema Mamá metí tuyo Pero vos sos colega Por favor Viste que en Disney más No sé cómo se dice ahora Si Disney Plus O Disney más O Disney Disney ¿Cómo se dice? Dídele Disney Se estrenó Becoming Custó El documental sobre la vida Y obra del célebre biólogo Marino Jacques Custó Por supuesto Hay imágenes Sobre su recorrido A bordo del célebre Barco oceanográfico El Calipso Su defensa De los ecosistemas oceánicos Sus charlas universitarias Y su descubrimiento Sobre la vida marina Y submarina Bueno Atención Porque también Se va a estrenar Un documental argentino En el cine ¿Cuál es? Que es Martin Lustó No 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 Es un documental Sobre la vida y obra De Martin Lustó Le va a importar a mucha gente Cuidado Cuidado Recorridos Desde la célebre 125 Que llevó la relación Con el campo No a bordo del Calipso Sino al bordo del colapso Claro Su defensa De algunos peces gordos La relación Con algunos radicales libres Que deberían estar en cana Y sus cajas universitarias Los descubrimientos Sobre su vida marina No Muy bien Upa Cuidado Cuidado Sí Bueno Sobre su vida marina Sobre su vida Marina Julieta Juanita Qué loco Qué loco Que se da todo esto Que todo tiene que ver con todo Porque la que está por hacer Hablando de este documental Ya gustó La que se va De los almuerzos Es Juana Viale Porque se va A imbuir en el océano En un velero Justamente Para estudiar exactamente La vida marítima Y va a hacer un documental Justamente Hay una coincidencia Claro hay una coincidencia Sí se metieron a fondo En serio Ella deja los almuerzos Mirta a partir de esta semana Graba dos programas Noche Y O sea cena y almuerzo Y Juana Se va a meter en el océano Con el calavera de Colón Pará Qué grande Mirta Mirta reemplaza A favor Qué grande Mirta Yo a favor Es más Apuesto porque Juana No vuelve más Y se quiere Mirta Hacer los dos Pero digo Qué lección de profesionalismo Muda Mirta Totalmente Que decían No Mirta No puede volver La pandemia Esto aquello Mirá la Mirta Y además Probablemente en un mismo día Grabe los dos programas Están viendo Mirá La semana pasada Mirta grabó el jueves Que siempre graba el viernes Para tratar de llegar Con la actualidad Lo más cerca posible Para mañana Voy a traer esa información Porque son mezquinos Voy a ver si Mirta Graba mañana mismo O uno el jueves Y el otro el viernes O ambos el viernes Lucas que es el Mirtólogo Más importante Número uno Mirta una reflexión Mirta con todo esto Nadie sabe Mirta claro Me tuvieron que llamar a mí Porque saben qué Mido más que mi nieta Eso es verdad Durísimo Eso es verdad No hace falta decir eso a Mirta Sí, sí Hay que remarcarlo Y hay que decirlo Porque saben qué Nelson Estamos en una guerra del cerdo Con esto de que ahora Con el streaming Dicen todos los jóvenes Son mejores Estas son mejores Recordáles eso Enseguida se cansan Laburan dos semanas seguidas Se cansan Y se van de vacaciones Tremendo Aparte ya va el teatro a la noche No para No para Muy bien Hablando de teatro Sigue todos los fines de semana Se atendemos y va a ver Atención ¿En serio? Este fin de semana Viernes 21 a 45 Sábado 19 y 21 a 30 Y el domingo Horario más temprano 19 a 30 Qué buen horario ese El domingo van a regalar Entradas en Si pasa pasa Muy bien querido Y a mí no me da Mirta Para regalar La semana que viene No puede ser La semana que viene No sabe la emoción Que se da Juan Juana 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 Va a seguir Todos los fines de semana Está confirmado Abril Tarico Derrote Verahís En el Poli Teama Paraná 353 Las entradas En plateares.com Mirta ¿Usted ya lo fue a ver A Tarico? No todavía lo fui Me da un poco de miedo Tiene que ir Por favor Para Mirta Que nos está escuchando Vos sabés que nos escucha En el Padre Hay que decir a Mirta Le recomenzamos A Tarico No deje de ir Mirta Es nuestro faro No me da un poco de miedo Porque no me imita Me ridiculiza Y eso no me gusta No jamás No es re bueno el momento Que sale en un sillón De viva Mirta Sale bárbara Es el momento Uno de los momentos Es un momento estelar Yo tengo varios preferidos De Patricia Pero el de Mirta Único Es espectacular Es espectacular Capaz que va Mirta Y se levante a medio de la función Y se va enojada No creo Ahí van a estar las cámaras De secretos verdaderos ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso, Luis? No se hace ¿Cómo va a ser Mirta en casa? Siempre hay una primera vez Siempre hay una primera vez Que está como estimulando ¿Cómo va a ser eso? Mirta jamás se ha levantado De una función Y ha ido a ver cada bolio Pero Tarico también vive de mí Porque también hace Los de secretos verdaderos Así que también Yo voy a empezar a cobrar Como Moria A todos los que me imitan Totalmente Pero escuchame El balance es negativo Es como cuando le das De alguien que duele mucha plata Claro Pero vos fuiste a verlo, Luis ¿Vos fuiste a verlo? No, porque tengo el programa Justo a esa hora Bueno Pero el domingo No tenés programa, Luis Pero estoy haciendo otros trabajos El viernes no tenés programa, Luis Bueno, pero también Estoy haciendo otros trabajos ¿Cuál es? Vos viste que salgo Para una radio de Paraguay Me conecto Es verdad Y aparte está como director Como presidente del club Director técnico Presidente de Aptra ¿En Guaranía? Sí, sí, sí Ah, está espectacular Bueno, muy, muy Otras Atención Quedó feo Estamos lucrando en Paraguay Estamos importando talento argentino ¿No? Empleo de calipto La moneda de Paraguay Es mucho más dura que esta Así que Por supuesto ¿Y cómo cruza? ¿Cruza cómo? ¿Embarca? Bitcoin, Bitcoin ¿O Bitcoin? No, no, no Todo 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 No voy a explicar el mecanismo Barránico Cuidado, cuidado Después otra serie Que es La Ley y el Orden Bueno, esta dirigió Un par de capítulos Campanela Claro Es la serie sobre las investigaciones De la unidad de víctimas especiales En la ciudad de Nueva York Dirigida por la valiente capitana Olivia Benson Ah, la primera Ya lleva 24 temporadas A las que se puede tener acceso En diferentes plataformas También se estrena En el año 24 De Mi ley y el desorden ¿No? La nueva serie La serie sobre los intentos Del gobierno por poner orden En el quilombo De la ciudad de Buenos Aires Dirigida por la valiente capitana Patricia Benson Angeches Esta hermosa temporada Muestra cómo El ministerio Intenta poner orden En la ciudad A la que la La cortan todo el tiempo Y todos los accesos Y la plataforma La plata es la única forma De liberarlos La ley y el desorden Estreno con cortes Tenemos también El encargado Que viene por la tercera temporada ¿Eh? Con Guillermo Franchella Y el Pumagoiti Sí Sí Bueno, es la historia De Eliseo ¿No? Este encargado Que es como Inescrupuloso Sí Malo, malo Y tiene como esa cosa De Tiene un costado perverso Que todavía para mí No lo explotaron del todo ¿Qué parece Luis? Sí Tiene un costado muy perverso Que todavía no fueron al hueso Viste que Franchella Siempre sale con una cosa Medio humorística Sí, sí Es cierto Y no quiere profundizar Pero cuando profundiza Tal vez en la tercera Profundice Sí Bueno, también se puede ver La nueva versión De Elise Garcado No La vida de un jubilado Que laburó y aportó Por más de 30 años A la que le demuelen Su economía Con una jubilación De miseria Y lo dejan sin casa Con Alberto Franela Como el administrador Que con su fórmula Le revienta la jubilación Y el León Milay Como la nueva administración Que termina De reventarle la casa La tensión Va en aumento Y no solo la tensión También aumenta la comida La nafta La luz El gas La obra social Y también se destacan Las caras de las medicinas Perdón Lo caras que están Las medicinas El esgarcado Si sobrevive alguno Será Tercera temporada Idem Sobo 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 Impresionante Luisito Está full Está full Y se viene el Martín Fierro Pronto Pronto se viene El Martín Fierro De radio Sí Sí, sí, sí También Y estaba hablando Con Telefe Me dijo a mí Para el de tele Ajá Pero el Martín Fierro De radio Ya viene un año atrasado Sí, ¿sabés lo que le costó La pandemia A ponerse al día Con todos los Martín Fierro Hay Doctor, dice La cuenta Creo que son nueve El federal El de la moda El de click El del virtual El de todo El de los chefs Quería ser Ahora tenemos que hacer Año 2022 2023 Parte 2024 Bueno Una fiesta atrás de la Luisito Trate Trate de nominar Y que gane alguien Que haya tenido un programa al aire En esos años No Porque ha pasado Ha pasado recientemente ¿Se acuerda? Con un programa Que no había estado Que lo tenía que premiar Y quedó medio prolijo Digo para que no pierda Sería No, y el homenaje Esmeralda a mí Porque fue hermosa En el federal O sea, un Martín Fierro Honorífico Esmeralda Vamos a hacer un homenaje Al Misil Santos Lo que va a ser Ese Martín Fierro De radio ¿No? Sí Lo que va a ser ¿Cuánto falta Para que venga El Martín Fierro Del streaming? Porque ahora ¿No? Luis te la tiro ahora Me acabas de dar una idea Sí Ahí está Lo que pasa es que Ahí está toda Sí Por eso Ahí hay Lo que pasa es que Hay que llenar con figuras No digo que en el streaming No las haya Pero por ejemplo Susana no sé streaming Mirta no sé streaming La gente mira el premio Si están las divas Si está Cristina Con sus vestidos hermosos Bueno, pero esto Podríamos transmitirlo Solo vía streaming Y no lo mirarían No, bueno ¿Cómo que no? ¿Sabés la cantidad de gente Que está ahí Pero Luis no me grita ¿Sabés la cantidad de gente Que se conecta en el streaming? No se enojen No se enojen Mirá la cantidad de gente Que tenemos ahora Muy bien Un buen número ¿Cuánto tenemos ahora? 10 lucas Bueno, por eso Más de 10 lucas A mí me podría nominar Como mejor pelada En televisión Un martinfierro de editoriales Va como piña Martinfierro de editorialista Muy buen rubro Está faltando ese rubro En la terna de peladas Estaría Trebuk Estaría usted Y quién más estaría Chiche 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 tiene que estar Claro Los tres pelados Tremendo El cable Sí Sí Bueno, gracias a todos los oyentes Que se han conectado María nos manda saludos Silvia Aide Álvarez también Dice Genio Carlos Las Mabeles te extrañamos Saludos a todos Desde Montegrande Después, quién más Gustavo Barakini Hugo Alexis Lloyd Silvana Maldonado El amigo El Karma También Bienvenido Carleto Gracias por darnos Tanta alegría Es lo único bueno De esta situación Inflacionaria De las fuerzas del cielo Alicia D'Alfonso Dice Qué bueno verte Carlos Disfrutando nuevamente Desde San Rafael Del espectacular pase Ana Rosa Dome Buenas tardes Carlos y equipo El expresidente Pasó cuatro exquisitos años Ana de Concordia Saludos A propósito Vieron que Manuel Adorni Dijo que la gestión Del ministro de salud Es exquisita Exquisita Exquisites Palabra usada En otros sitios Es espectacular Pobre Manu Las cosas que tienen que lidiar Por favor Que en portugués Exquisito Significa exactamente Lo contrario Horrible Mira Exquisito No le digas Nunca vayas En Brasil A decir En la comida Estuvo exquisita Porque te van a mirar Horrible ¿Cómo será Exquisito entonces En portugués ¿Cómo se dice horrible? Delicioso Delicioso Costoso ¿No? También Costoso Costoso Delicioso Costoso He escuchado Costoso Sí Costoso Sí 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 Costoso Hay una forma Hay una forma De que Alverso Devuelva su jubilación Que va a cobrar Hackearle el celular Pedirle rescate Por los contactos Por los contactos De whatsapp No Te paga de acá La eternidad Por esos contactos No Después de que Sarmiento Pasó viáticos Por orgías Cuando estuvo en Europa De ahí para acá Pasaron cosas Sí Sí Dice Mesa Te mando para el pase Estaban dos amigas Íntimas Hablando Una le dice a la otra Me duele mucho La garganta Cuando me pasa eso Dice Agarro a mi marido Y Bueno No 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 Caramba No Por favor Caramba Cuidado Carlos Sí Cuidado que así No llegas al otro editorial Le doy un besito ahí Y se me pasa Ah Mira vos Ok Lo voy a probar A los dos días Se encuentran de nuevo Y la amiga le pregunta Ahí cómo te fue Genial Es más Tu marido no podía creer Que había sido idea tuya No 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 Un soque Un soque Belísimo Dime cuándo es ridículo